Amigos, ahí podemos observar que hay una eleccionada... Excelente golazo por parte de la compañera Lucy, número 7 Ahí observamos las 11 jugadoras del equipo de Llanón, el equipo anfitrión, quien está realizando este torneo relámpago femenino Muy buenos días amigos suscriptores del canal de youtubeculturac.a, reciban un cordial saludo desde acá a la bella comunidad del Llanón de Santa Ana El día de hoy, domingo 13 del mes de agosto del año 2023, están realizando lo que es el torneo femenino, el equipo Las Américas del Llanón de Santa Ana Así que espero que este video sea de su completo agrado, así que saluditos para todos los emigrantes de esta bella comunidad de Santa Ana, Colomoncagua, Intibuca Muy buenos días amigos, bueno estamos acá con todas las vibras positivas, con todas esas buenas actitudes Acá en la bonita comunidad de Santa Ana, acá en este hermoso campo Donde venimos a disfrutar y esperamos que este video para cada uno de ustedes sea de su mayor agrado Así que también enviarles saluditos muy especiales a todas las personas de esta comunidad Bueno en estos momentos se encontraban jugando el equipo del Carrizal vs Alianza de la comunidad de San Antonio Bado Así que el marcador quedó lo que es 0 a 0, ya finalizado van lo que es a tanda de penales Vamos a ver que equipo puede pasar lo que es a la segunda vuelta de este torneo relámpago Bueno pues ahí podemos observar el uniforme blanco lo porta el equipo del Carrizal y el azul el equipo del Alianza Bueno en estos momentos vamos a disfrutar de lo que es la gran tanda de penales Ahí el equipo del Carrizal vs Alianza ¡Gracias! 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 Bien amigos en estos momentos estamos en espera de la tanda de penales de la alianza versus el carrizal así que podemos observar la hermosura de campo acá muy bonito la temperatura es que está bastante calorosa pero nosotros aquí estamos para llevarle lo mejor a cada uno de ustedes bueno pues en este momento inició penaleando lo que es la alianza fallándose el primer gol bueno se prepara la jugadora número 10 ahí jessica del equipo alianza de san antonio vaos pega el balón y golazo esa muchacha así que sabe hacer una excelente ejecución bueno pues ahí observamos que se prepara la muchacha número 10 del equipo del alianza del carrizal perdón bueno pues ahí coloca lo que es el balón y va a realizar ese disparo a ver si se le da así que observemos mi gente vamos a ver bueno excelente golazo ahí se prepara la jugadora número 2 del equipo alianza y dilia vamos a ver si puede ser una excelente ejecución de apenas listo agarra envión y le pega el balón y disparo y golazo ahí cocinita le pasó a la la jugadora del carrizal bueno pues ahí se prepara la chica número 9 del equipo del carrizal así que vamos a ver va a realizar ese disparo bueno arriba bueno ahí está la portera la alianza ahí está el duelo porteras y va la portera la alianza a hacer su disparo y afuera ya está la portera de la alianza y está el duelo portera ahí va a la portera de la alianza a hacer su disparo y afuera Bueno pues continúa en esta tanda de penales El equipo del Carrizal La jugadora número 12 Ahí va a realizar ese disparo Vamos a ver Si se le da Bueno pues ahí observamos que falló lo que es ese penal Se prepara Lourbis Lourbis la jugadora número 11 del equipo Alianza A hacer su lanzamiento de pena Vamos a ver si este lanzamiento de pena Lo puede llevar lo que es al gane Y pueden pasar lo que es a la segunda vuelta de este torneo Excelente Bueno pues en este momento En esta tanda de penales Ganó el equipo de la Alianza Así que felicidades para estas chicas Bueno pues ahí observamos Amigos y amigas del canal de culturas El ambiente acá en la comunidad de Santa Ana Ahorita se está preparando el equipo de las Américas El Chalón Ahí ellos nos van a deleitar con ese partidazo Que se va a llevar a cabo en unos minutos Claro por supuesto que sí Así está el ambientazo acá en el Llanón Santa Ana Ahí esperando ansiosamente lo que es la entrada De ese equipo anfitrión Donde van a hacer su respectivo saludo de mano Ahí con el equipo rival Las 11 estrellas de la comunidad del Carrizal Bueno pues amigos En este momento Hace esta hermosa presentación El equipo anfitrión De las Ahí observamos Con esa pólvora Así que ahí observamos mi gente A las chicas Van a dar todo por el todo Dentro de esta cancha deportiva Claro por supuesto Ahí vemos las 11 jugadoras del equipo Las Américas El equipo anfitrión Y su bella portera Jessie ahí Que se va luciendo ahí Muy acompañada con sus dos padrinos Ahí vemos que van a hacer El respectivo saludo de mano Al equipo rival Ahí al equipo de Las 11 estrellas del Carrizal Bueno ahí está este Estrechamiento de manos Qué bonito Ahí dándole la bienvenida Al equipo Las 11 estrellas De la comunidad del Carrizal Este partidazo Va a ser clásico De clásico compañera Claro que sí compañera Así que nosotros Vamos a disfrutar ¿Verdad? Por supuesto que sí Bueno pues Ahí observamos Al equipo de Las Américas Con toda esa buena A desarrollar esas destrezas Y esas habilidades Que las caracteriza Como chicas fútbol Por supuesto que sí No hay nada mejor Que lo que es el fútbol Ahí el fútbol No hace lo que es menos A una mujer Por jugar fútbol Sino que la hace más hermosa Si es Bueno pues Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Compañera Ahí observamos Al niño Muy hermoso Muy hermosa Presentación Por supuesto que sí Ahí es Ya parte De esta cultura De la que se dan Acá en la zona fronteriza Ahí los equipos Anfitriones Equipos de casa Ahí sacan Sus respectivos Padrinos Ahí hacen Lo que es La entrega De un ramo De flores A la portera Del equipo rival Bueno pues Ahí mucha suerte Para ambos equipos Especiales Lo mejor Así que Ellos van a Disfrutar De este Encuentro deportivo En esta hora Calorosa Compañera Sí la verdad Está tremendo Hasta calor Está bastante caliente Acá no es nada fácil Andar con cámaras Acá debajo De este sol En la cancha Pero por supuesto Con mayor de los gustos Hacemos nuestro trabajo De filmar Este hermoso video Ahí gracias a la persona Que nos hizo La cordial invitación Para poder estar Acá en este hermoso lugar En esta cancha Que cuenta con Todos los requisitos Está muy En buen estado La cancha Para poder desarrollar Un buen Partido de fútbol Bueno se ha dado inicio A este gran Partido de fútbol Se ha dado inicio A estos 15 primeros minutos Del primer tiempo Que es el equipo El llanón Las Américas Ahí versus El equipo Las 11 estrellas Del carrizal Colomón Caguay En Tibuca Honduras Así Cada muchacha Está demostrando Sus habilidades Futbolísticas Dentro de lo que es La cancha deportiva Excelente Así que Esto se ha dado inicio Señoras y señores En este momento Así que A disfrutar Y por supuesto Esperamos que disfruten De este video Que con el placer De los gustos Nosotros Estamos acá Claro por supuesto Seguimos disfrutando De acá Ya esto es El quinto partido De la primera vuelta De este gran torneo Relámpago Ahí está jugando El equipo de Kansas El equipo anfitrión Las Américas Versus el equipo 11 estrellas Del carrizal Bueno para ustedes Que va a ver Este hermoso video Esperamos que lo disfruten Y por supuesto Enviarles saluditos Especiales A cada uno De ustedes Para ustedes Que va a ver Este video Déjenos un comentario De que tal Como le parece De como se desarrollan Estos eventos deportivos Femeninos Acá en esta comunidad Estos eventos 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 ¡Vamos! Vamos al saque de mano Que aparece el equipo de las Américas El equipo anfitrión Muy bien, ahí están las jugadoras Del equipo rival, ahí las 11 estrellas Mandando ese balón a las afueras De la cancha ¡Gracias! 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 Bueno, pues amigos, ahí observamos el vestuario de las chicas, las chicas de calzoneta negra con camisa blanca, son el equipo 11 estrellas y el equipo de las Américas, el equipo anfitrión de acá de casa, es la camisa de blanco con color menta y calzoneta negra. Y podemos distinguir los diferentes equipos. ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! Ya no te deba ni tan lío más, papá no te atras. No te atras, papá. 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 Papá, papá. No te atras, 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 papá. No te atras. No te atras, papá. 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 No te atras, papá.